La clase de hoy se centra fundamentalmente en un aspecto legal, práctico sobre todo, porque el objetivo fundamental del ABC de las finanzas es eso, aplicar y conseguir mejorar nuestros recursos dentro de la empresa. Uno, cómo proteger a nuestra empresa, los supuestos impagos, cómo reaccionar. En segundo lugar, que es la venta de la unidad productiva. Y luego, en tercer lugar, los aspectos de la defensa de la empresa en el ámbito penal. El objetivo es centrar en pinceladas, porque obviamente en el tiempo de la clase no puede explicarse todo, pero sí que salgan con cuestiones prácticas qué es lo que tienen que hacer para evitar que su empresa sea objeto de un delito y, sobre todo, las directrices y las pautas a seguir y consejos.